Hoy estamos en la localidad de Oijin, como digo yo, Oijin, como dicen ellos, agradecerle a César, a nuestro delegado, que no ha recibido tan bien, a la gente de la Escuela de Actividades Culturales, que prestó el lugar para reunirnos ahí, ahora venimos a la Sociedad de Fomento, estuvimos en la sala recorriendo un poco la localidad, hablando con la Sociedad de Fomento y escuchando los distintos requerimientos que tienen los habitantes de la localidad para con el municipio. Nosotros siempre decimos que Oijin es una localidad que crece porque siempre están trabajando en forma conjunta y pidiendo continuamente a quienes gobiernan para mejorar su localidad y se nota, se nota el buen trabajo del delegado, se nota que es una localidad que pide mucho a quienes gobiernan y me parece perfecto. Sí, en la sala se terminó con la sala de kinesiología, que fue algo muy bueno para que la gente no tenga que viajar a Junín o a Chacabuco para hacerse el tratamiento. Y ahora se colocó un aparato de rayos y se está haciendo la sala de radiología, que también está bueno porque eso le da calidad al vecino, de poder hacerse una placa. Incluso hay técnicos de rayos que viven acá en la localidad y que podrían prestar el servicio cuando se requiera. Así que muy agradecido que el Intendente nos ha visitado y aparte se lleva un pantallazo de cómo está la localidad, de cuáles son las cosas que estamos necesitando. Así que realmente muy contento y agradecido porque, como dice el Intendente, las cosas en el terreno, digamos, en la localidad, se ven de otra manera. Y quiero destacar la actitud política que tiene él con los secretarios que nos acompañan permanentemente viniendo a la localidad y charlando sobre temas puntuales. Gracias.